Muy buenas tardes amigos oyentes, ya estamos en los diálogos, me han estado llamando algunas personas que donde tenemos ese efecto del estar el pájaro madrugador, pueden encontrarlo en youtube, la versión que tenemos es con los Ventura, también nos tocan los tornados y una serie de conjuntos musicales de la década del 60 y del 70 y se sigue tocando siempre. Tiene medio siglo, medio siglo, si es de los 60, 61 o un poco más atrás. Yo creo que es antes de los 60 porque es una conmemoración del primer satélite que tiró de Estados Unidos, el Telestar o Pájaro Madrugador. Ahí se llama la pelota de fútbol que va a rodar en el mundial. Telestar. Telestar. Roberto Cisneros Torres nos manda un mensaje, ya se reporta el primero a nuestras redes sociales, así que no solo en youtube encuentran el Pájaro Madrugador, Telestar, sino que también nos encuentran nosotros en este programa. Tira esa basura por la ventana y no lo traigas aquí. Eso ahora le llaman viral cuando una cuestión en internet se suena bastante. Es el diálogo entre el piloto y el operador que está, el controlador aéreo, cuando llevan preso a Lula. Ha provocado esto mucha suspicacia. La verdad es que Lula está en una situación como estuvo Arnoldo Alemán aquí y Bayron Jerez y otros que fueron detenidos. Le han dado comodidades en la cárcel. Si se trata de un hombre que fue presidente del Brasil y el Brasil es la mayor potencia de América del Sur. Además, independientemente de lo político y de lo que se le endilga, es una figura respetada en América Latina. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, Javier. En el Brasil estuvimos hablando toda una noche y es que evadimos ir a ver a Lucelia Santos. Había invitado desde el Partido Comunista de Brasil a Daniel Ortega y a sus acompañantes en una gira que me tocó acompañar al presidente Ortega. Entonces, estaba un señor sentado en un sofá, estaba solo. Y me presenté, me dice, yo soy Lula, me dice, del Partido de los Trabajadores del Brasil. Aquí es el Partido Comunista, me dice. Entonces, me llamó la atención y nos pusimos a hablar y evitamos, digamos, ir a cenar con Lucelia Santos porque la cena empezaba a las dos de la noche. Yo estoy acostumbrado a acostarme temprano. Situaciones así porque a mí me ha tocado viajar con, viajé con Tacho, viajé con Dolce Violeta, con Alemán y con Ortega es el que más me ha tocado viajar. Después con Arnoldo me he perdido un viaje con Somoza a Haití porque hubo un encabe aquí. Me dijeron que yo había informado en Noticias del Pensamiento en aquella época que había un atentado contra Somoza. Lo hizo Alberto Reyes, aquí lo repitió Teleprensa de Nicolás López Maltés, querido amigo. Y entonces a Tacho ya no me invitó, me invitó a México, pero ya no me invitó. Yo quería conocer a Papadocito, ya estaba Papadocito en el poder. El otro tema lo abordamos hoy ampliamente y tuve que cortar la transmisión porque la gente quería hablar sobre eso. Yo sostengo que aquí se ha cometido un gran error en estar trasplantando leyes de Europa a Nicaragua. Y me motivó este comentario porque me ha conmovido profundamente el asesinato de esta médica naturista a manos de su marido, un médico naturista. También estoy hablando de gente preparada. Esto no es un crimen como aquel en que en Ocotal vino una mujer y le abrió la barriga a otra porque eran dos lesbianas y la otra decidió buscarse un hombre y salió embarazada y le rajó la barriga para sacarle al feto. Esto no es un crimen como hemos visto de drogadictos que matan a la madre, pero están en estado de droga, matan a la abuela y crímenes horribles que estamos viendo en el país más seguro para morir que en Nicaragua o para que te violen. Entonces yo hablaba de un trasplante de leyes que se ha hecho de Europa para acá cuando no estábamos preparados culturalmente porque no podemos tener mentalidad con un continente que no lleva mil años de adelanto. esto ha sido auspiciado por fundaciones de la llamada diversidad que reciben plata bastante y han infiltrado a su agente en el seno de las diferentes asambleas legislativas que se han producido en Nicaragua. Esta gente recibe mucha plata. Entonces se ha producido a través de la ley 779 y otras leyes como la ley del adulto de la niñez y la adolescencia o la otra ley de la familia un enfrentamiento entre el macho dominante históricamente y culturalmente en Nicaragua sin que esté preparado para esto. Aquí no hay educación sexual. Cuando en el año 1970 me tocó ir a dar clase a la Escuela Máximo Herés e implementé en la asignatura de Moral y Cívica Educación Sexual, llegaron unos padres de familia a reclamarme. Estaba ayudando a sexto grado, me reuní con ellos y les expliqué por qué lo estaba haciendo. Tenía el aval en aquella época de Antonio Mora Rostrán, que era el ministro, y Maricocón Maltés de Calleja, viceministro de Educación, pero no estaba en la ley en la época de Somoza. En este enfrentamiento se producen situaciones como esa mujer que le abrieron el vientre, se producen situaciones de agresión física, de asesinato, porque es la discusión. Yo te puedo echar la ley 779 y caes preso. Y entonces eso hiere al macho dominante. En esta situación, agrede, mata, y muchas veces se mata porque es cobarde para no ir a enfrentar a la prisión el hecho que ha cometido. Desgraciadamente, se muere la que se muere o el que se muere, lo entierran y quedan los niños huérfanos, como esos pobres niños que quedaron en medio horizonte. Y mi pésame a Sergio Díaz Toledo, entiendo que él es el papá de la muchacha, de la doctora. Entonces, aquí se han tirado leyes como papeletas, entre ellas las que estoy mencionando, como la ley del adulto mayor, a donde mandan a hacer un descuento del 50% de la tarifa de energía eléctrica y en la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema, confirman de que esa ley no surte efecto. Porque ya me tocó representar a alguien en eso, como abogado. Entonces, en esta situación estamos viendo una inmensa tragedia que nos conmueve a todos ante el silencio cómplice de la conferencia episcopal y el cardenal Brenes, que sigue con el hocico cerrado. Ante el silencio cómplice de la conferencia episcopal de los pastores evangélicos de la sociedad general. Y debo reconocer, porque no soy homofóbico, que quienes han sacado la cara en todo esto han sido los llamados movimientos de diversidad, casualmente, que han auspiciado estas leyes. Para la protesta, el movimiento de las lesbianas y el movimiento de los homosexuales. Cuando aquí debe haber una repulsa general de todas las organizaciones contra esta situación. Pero también, así como reclamábamos en días pasados, que los rótulos estos que están por todos lados, den consejo para evitar accidentes también, ya que no hay una asignatura en educación, den consejo, Javier, sobre la materia sexual en Nicaragua. Entonces, en un mundo en donde la noticia es rápida, en donde yo personalmente he condenado no solamente a los pastores, a los curas, pederastas, y en que está dando un buen ejemplo ahorita el Vaticano, metiendo preso en el Vaticano a un cura pederasta, yo pienso que hay que hacer algo. Estas leyes lo que han hecho es enfrentar a la pareja. Y se están produciendo este tipo de crímenes. ¿Por qué? Hay un efecto interno en todo esto. La dominación que siempre ha habido. Y yo siempre he dicho que hombres y mujeres somos iguales. Yo estoy en desacuerdo con esos los o las y todos esos términos que diferencian la especie. Los nicaragüenses somos iguales ante la ley. Pero de todas maneras, Javier, yo creo que tomé mucho tiempo y seguramente el análisis tuyo va a ayudarme más en lo que he planteado hoy. Pues lo que voy a hacer es agregar un poco de polémica. Hay don Jorge Horacio Martínez Gómez que te manda a decir lo siguiente. Por fin alguien dice lo que realmente es esa ley. Tienes ahí un respaldo. Y don Dino Echavarría ya vamos a llegar al tema de la reserva, lo que está ocurriendo para complacer las temáticas de algunos de nuestros televidentes, radio oyentes y cibernautas. Solo quiero agregar una cosa. Un grupo de adultos mayores que somos los que hacemos noticias y pensamientos, le pedimos a Alfredito que participara. Y dijo una cosa, Javier, que da en el centro para el oyente que me está diciendo. El ataque contra la mujer, dice Alfredito, que es un joven, puede ser hijo o nieto nuestro, viene, dice, desde el hogar, la falta de respeto a la madre. Y entonces se respeta a la madre como mujer y después se respeta a la mujer. Y sobre las relaciones sexuales hay algo que lo vengo a descubrir, pero así lo miran los jóvenes, me decía él. Porque él para mí fue la figura hoy que me hizo reflexionar. Las relaciones sexuales las miran los jóvenes ahora, entre hombres con hombres y mujer con mujer, como algo normal que nosotros no lo vimos así. Don José Arguello dice, Alan, es impactante tu comentario y Luis Alejandro Casaya te manda un saludo también. Bueno, efectivamente, Alan, el dilema de una sociedad como el que estamos viviendo ahora es cuándo comenzar a cambiar algunas pautas de comportamiento social que, digamos, ya no están de acuerdo con los tiempos y que, al contrario, es un mal reflejo de la sociedad. Por ejemplo, tirar basura a la calle, ¿no? Sigue siendo una... Fíjate que estaba viendo hoy una fotografía, solo entre paréntesis, de un grupo de comunitarios, de gente que vive en la zona de la Reserva Indio Maíz o que fue a apoyarla y le llevaron comida en bolsas plásticas y se ve que están comiendo de las bolsas plásticas. En ese momento pensé, ojalá alguien se encargue de recoger esa bolsa plástica y que no la dejen tirada por ahí en alguno de estos lugares. Efectivamente, Alan, cambiar las tradiciones y culturas de un país es complicado. Y tal vez la manera en que se aprobó la ley 779 bajo la petición y solicitud de grupos de este país no haya sido la mejor manera de encararla, pero había que ponerle un alto. En algún momento determinado había que decirle a la sociedad basta ya de agresiones contra las mujeres, solo que el lobby que tienen algunos ONG, la capacidad que tienen de imponer algunas ideas y tesis sobre este tema, al final resultó contradictorio en un país en el que, como vos decís, la ley lo que ha servido en algunos aspectos es para estimular el machismo que uno lleva adentro y sirve como para darle la capacidad de desafiar a la sociedad. Pero bueno, Alan, algo tenía que hacerse y en algún momento había que hacerlo. No se podía dejar adelante porque esto es un tema que permaneció dentro de las casas durante siglos. Durante más de un siglo, aquí todos dijimos lo que se cuece entre hombre y mujer no tiene por qué salir a la calle ni ser objeto del debate público. Pero cuando se continúa la matanza de mujeres y ahora de una manera muy cruel, Alan, efectivamente la sociedad tenía que reaccionar. Yo entiendo, Alan, dicen que la que más se ha opuesto a la ley 779 ha sido justamente la Iglesia Católica bajo el criterio de que esta ley estimula justamente la desunión. De alguna manera señala la Iglesia esta ley lo que hace es llamar a la confrontación y como vos lo decías anteriormente, pero está claro de que algo tenía que hacer este país para enfrentar esta situación. No dejarlo correr. Que se cometieron errores en el camino como la gran discusión sobre la ley 779 y después venirle cortando las alas, venir recortando el efecto de la ley. Reconocimiento o no de que hubo un error en esto, pues todavía estamos en eso, pero lo fundamental es que hoy estamos con mejor capacidad de enfrentar estas situaciones de violencia que se dan. Por ejemplo, el caso de la doctora que vos mencionabas, Alan. Es realmente inadmisible, ¿verdad? Inadmisible lo ocurrido, ¿no? Un tipo que se vuela, que llega a su antigua casa, andaba a la llave porque la señora confiada no cambió la llave, entró como Pedro por su casa, estrangula a la mujer. Todo esto es deliberado porque él llevaba una intención y estaba dispuesto a ir hasta el final. Este tipo de personas tienen que entender que la sociedad ya no está lista, ya no está dispuesta a seguir permitiendo ese tipo de situaciones. Y si hay machos que se consideran desafiados y que dicen, bueno, ¿qué me importa a mí lo que hagan? Voy a hacer lo que yo creo. La sociedad debe tener una respuesta dura para eso, ¿verdad? Y yo creo que en el fondo, Alan, si alguna función va a cumplir estas leyes es justamente enviarle un mensaje duro a que no se puede seguir tolerando este tipo de violencia. Mira, Javier, aquí hay materias que se le han reclamado al gobierno y que han desaparecido. La Moral y Cívica. ¿Cuándo empezó a pisotearse el respeto a los mayores aquí? En el 79. En que la juventud sandinista sacaba del copete a los profesores del UNAM acusándolos de burguesía. Ahora están en alianza con la burguesía, pero en aquella época siempre recuerdo a Don Fleta. ¿Verdad? Lo sacaban del copete vos sos burgués y no podían volver a entrar y entonces empezó el irrespeto a los mayores. Como hoy en día también. Como hoy en día. A los profesores. Bien, entonces, pero también los profesores han contribuido, Javier. Yo, yo, yo he dado clases al igual que vos en universidades, en secundaria y en primaria que es donde me inicio. Nunca a un alumno le he hablado de vos, le he hablado de usted. ¿Por qué? El estilo de los Gadea que le hablan de usted para que le digan Don Fabio, ¿verdad? Entonces, le pongo un detente. Se van a beber con los alumnos y cosas por el estilo. Ahora, aquí, definitivamente, digamos, el extranjerismo de algunos que han venido aquí, particularmente de ONG. Yo he criticado mucho esa marcha de las putas en Matagalpa. A cuenta de qué muchachas decentes porque un grupo de españolas de onda encabezan y vienen de Europa. Vamos a hacer la marcha de las putas, Javier. Una muchacha, digamos, sana, honrada, no tiene por qué ir a engrosar eso. Entonces, aquí ha habido mucho de chauvinismo y de esnovismo. Exactamente. Eddie M.B., ya sabes quién es, ¿verdad? Escribe, ¿de qué sirve la ley si no existe un sistema que la acuerpe? Las mujeres siguen denunciando en la policía de sus agresores sin que la policía haga nada. Este es un sistema hipócrita. Me parece que tiene razón Eddie, Eddie, en este comentario porque efectivamente, Alan, es decir, vos no, un Estado no puede esperar a estar listo necesariamente como que si fuera alcanzar un nivel europeo para tener leyes europeas. Nosotros aspiramos a ser modernos también en todos los sistemas incluyendo el judicial, pero también hay que acompañarlo de acciones, ¿no? Mira, estaba chiquito vos, Javier, porque crímenes han habido, así como he dicho, accidentes de tránsito siempre han habido porque ahora hay más carros. Yo siempre recuerdo a Pompilio Ortega, Pompilio Ortega mata a la muchacha, mata a los dos abuelitos. Y estamos hablando, estaba yo aprendiendo a leer, creo, estaba muy pequeño, ¿verdad? Cuando yo lo leí, eso, o sea, el aumento de la población, pero también había, socialmente aquí se ha desviado la cosa. Yo miro la papelería que recibo, un garabato y ese es el escudo de Nicaragua. ese es un error. ¿Verdad? O sea, un dibujo mal hecho de algún chaval y entonces como una gracia se lo han puesto en la correspondencia oficial. No tiene sentido. Aquí un chaval no te sabe distinguir entre el color de la bandera si es azul o es celeste. Y instituciones del Estado que miro que no solo usan el garabato ese, sino también que no te usan el escudo de Nicaragua porque no lo conocemos. Así se han ido perdiendo una serie de valores. De acuerdo. ¿Verdad? Y la falta de respeto a los mayores, Javier. Sí, yo estoy de... Y para mí lo más grave él y los los y las que es abosada. Si todos somos iguales ante la ley nadie es más que nadie, Javier. Como ciudadanos nicaragüenses somos iguales ante la ley. Totalmente de acuerdo, Alan. Para mí que el deterioro del sistema educativo sometido a un partido sometido a un gobierno sea de cualquier filiación es una... Es la peor señal que puede tener un joven que pueden tener una sociedad en términos generales. Un sistema educativo sólido ¿verdad? Donde se respete al profesor donde se respete la autonomía del profesor donde se haga respetar el aula de clase. Estoy hablando de tres elementos fundamentales. El aula de clase como el espacio donde vos recibís educación, formación que debe ser respetado en lo absoluto no que en vez de la bandera de Nicaragua esté la de un partido. Repito, ya sabemos de qué partido estoy hablando pero me refiero en términos generales a cualquier partido que llegara al poder. Entonces, un aula de clase debe estar llena de cosas que te lleven a estimular tu aprendizaje no que aquí es al revés o un profesor que es sometido al criterio del grupo de jóvenes afiliados al partido. Es decir, Alan, mientras la carreta esté delante de los bueyes realmente nosotros no vamos a poder como sociedad enfrentar o reclamar superar algunos de los atrasos históricos que tenemos entre ellos la violencia machista por ejemplo. Ese es uno de ellos. Pero debería invertirse más en las aulas de clase deberían más invertirse en los profesores y no al revés. Pero también la irresponsabilidad de nuestros legisladores porque esta es una problemática nacional o sea pasan cualquier ley no la estudian no la contemplan los resultados de la 779 los tenemos a la vista y hay responsabilidad de esa ley con toda esa cantidad de muertas que hay. Teníamos que preparar en Nicaragua condiciones para ir adoptando digamos la mentalidad que se quiere que es la europea o la norteamericana. aquí por ejemplo lo vimos ahí en Costa Rica con esas elecciones con ese benedicio que apareció con aspiraciones presidenciales solo porque se oponía al matrimonio de sexo de hombres con hombres y mujeres con mujeres los oyentes preguntaban cuál sería el resultado de dos maricones o dos homosexuales criando un niño o dos lesbianas criando una niña aquí y vos lo sabes bien porque sos un hombre mayor como decía Jesús el escándalo es el pecado pero por qué tanto exhibicionismo todo es dinero de por medio hay mucha plata eso eso la gente tiene que estar claro de que hay mucho dinero de por medio en campañas globales campañas mundiales que vienen a repercutir en Nicaragua y que bueno hay que justificar hay que justificar los contratos y la factura y por eso a veces se llegan unos niveles enormes sin embargo Alan como sociedad nosotros tenemos que discutir estos temas y desafortunadamente no hay un diálogo realmente que esté siendo incentivado para abordar estos temas ahora mismo se está desperdiciando la oportunidad de haber discutido bien qué hacer con las redes sociales y lo y el tema de internet el tema de internet y las redes sociales porque fue mal enfocado y mal planteado efectivamente cuando se lanzó la idea todos pensamos que esto era un intento de ver cómo apretaban las críticas porque así nace realmente así nace por las críticas que algunos algunas páginas en redes sociales estaban atacando o criticando a funcionarios de gobierno al final la asamblea la asamblea nacional recibe instrucciones de la presidencia algo terrible porque son poderes independientes para iniciar una discusión y lo que se se encierran en ellos mismos y entre ellos mismos comienzan a discutir estas cosas cuando el cardenal dice esto tiene que ser abierto entonces abren una página en internet ahí se acabó la discusión eso no es eso no es una forma oficial y seria de abrir un debate sobre este tema Jorge Horacio Martínez Gómez dice si ustedes revisaran los libros que tienen los jóvenes de la secundaria verían que el contenido que tienen habla del sandinismo ahora ningún joven conoce lo que es el libro de Cosmapa por ejemplo y tiene razón es decir hay una discriminación y no desde ahora desde la época en que Sergio Ramírez era el el que imponía las pautas culturales y educativas en el país cuando estuvo al frente de eso ahí comenzó a discriminar este se va a leer este no se va a leer por ejemplo estaba leyendo leeme a mí sí estaba leyendo una entrevista con Elena Poniatowska una extraordinaria periodista mexicana que por cierto yo la conocí por un libro que vos tenías sobre la masacre de Tlatelolco te acuerdas que era pura fotografía ella lo hizo fue la primera vez que yo me di cuenta quién era de ese impactante que fue un 22 de enero pero a lo mexicano a lo grande entonces ella decía en una entrevista que le hicieron un día de esto que los jóvenes cubanos no saben que quien mató a Trotsky y que Trotsky murió en México porque el sistema educativo cubano eliminó ese episodio por no restregárselo a Stalin a Stalin y al poder soviético posterior o sea los estudiantes cubanos que han salido de las universidades inclusive nunca llegaron a conocer oficialmente que Trotsky fue uno de los ideólogos de la revolución que tenía unas posiciones diferentes el fundador del ejército rojo además verdad y que tuvo que salir huyendo y que a propósito de ahora que Putin se está haciendo el agredido porque lo sanciona el Reino Unido y todo a él mandó una gente que lo matara a México y lo matan con un pico un pico de esos de un pico pequeño como el que usan los los mineros los mineros con eso le dieron en la cabeza y lo mataron pero los jóvenes cubanos no saben o sea Alan la discriminación en la educación también te lleva a situaciones tremendas y eso es lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua no solo ahora ya tiene años de estar en esto es que la historia la escriben los vencedores y como siempre verdad retuercen las mentes y como vos decís Alan yo creo que es hora de empezar a encarar estas cosas porque no es que van a desaparecer los crímenes de mujeres o de hombres o de niños o de la pederastia y todas estas cosas pero si la sociedad debe estar clara de cómo hacer para enfrentar estos estos terribles males que nos azotan ahora el fondo del asunto a ver es que hay que entender nuestros propios niveles yo me acuerdo un insert que tenía el gobierno de los 80 de amigo tuyo en en él y me decía es un hombre muy culto todos los inserts son gente preparada y culta yo le doy a mi secretaria leer primero lo que escribo me decía porque él escribía creo que en barricada o en la prensa antes de pasarlo para que me corrija porque a veces me elevo mucho nuestra sociedad todavía Javier nos ha alcanzado niveles como para las leyes que aquí han implementado no hablemos tanto del campo Javier porque lo primero que vamos a decir que en el campo pasan cosas como las niñas que a los 13 años empiezan a parir y ahí no hay CPDH ni nada de eso el mercado oriental tiene su propia ley Javier ahí es la ley del más fuerte ahí es la ley del oeste estamos hablando del corazón de Managua entonces tenemos que estar claros de que estas leyes han venido a provocar un enfrentamiento y ahí están los resultados complicidad de la ley y quienes promovieron esas leyes ¿qué nos diferencia a nosotros en el reino animal? hablamos y pensamos el león seguramente no va a cambiar él va a tener su maná de leonas que le llevan la comida pero él defiende al grupo aquí estamos hablando de igualdad de derechos por eso yo estoy en contra del ojo o la el compañero la compañera no somos lo mismo y a través de esas leyes lo que se ha hecho es un abismo y ahí está la confrontación un chavalo de menos de 18 años te mata y no cae preso es un niño no hay reformatorio de menores se robaron todo lo que dejó sacaría guerra se robaron el reformatorio de menores ahí frente a la casa del obrero que ahora le dice el central sandinista ahí era el reformatorio de menores que es lo que hay ahora un poco de cantina por favor o sea desaparecen las instituciones pero no las convierten o sea no las transforman no aparecen de nuevo ese es el problema el famoso kilómetro 5 el centro para enfermos mentales eso está reducido a un gueto la verdad bueno nos decía al principio bueno yo quería referirme sobre este tema a algo que vos decías Alan el país no tiene los recursos para ser una Europa para ser un país en donde una Finlandia o Noruega una Finlandia con su nivel educativo o una Noruega sin embargo Alan cuando nos propongamos hacer algo hay que hacerlo y no retroceder efectivamente después de la ley 779 vino la iniciativa por ejemplo las comisarías de la mujer y rápidamente la cerraron después primero porque no había dinero segundo porque las comisarías se habían convertido en ese refugio para las mujeres de donde salían ellas según las acusaciones que se le hacen en contra de los hombres y eso y al día siguiente sacándolo y diciendo que no habían cargo dice José Muñoz para corregir comportamientos inadecuados es necesario educar desde la niñez a nuevas generaciones leyes o acciones deben ser para prevenir las leyes después del delito son necesarias pero creo más dice creo más importante la educación y más educación totalmente de acuerdo ese es el punto pero yo insisto si el Estado está claro de que por ejemplo debe meterse a elevar las penas en contra del que es violento con las mujeres o el que maneja picado en las calles o el que tira basura a la calle es decir si vas a endurecer las leyes es porque estás listo a reprimir con esa ley y no a dar un paso atrás por razones populistas o por razones políticas que es lo que aquí ha venido ocurriendo para no molestar a la base electoral entonces se suspenden de hecho cosas como por ejemplo el lanzamiento de los tomatierras aquí hay una orden expresa de que debe ser consultada al más alto nivel cuando se va a desalojar a personas que se meten dentro de una propiedad ¿por qué? por razones políticas por razones electorales entonces así no vamos a cambiar jamás así no vamos a cambiar la mentalidad de las personas nunca pero en el caso de los tomatierras Javier se ha avanzado bastante o sea siempre se producen porque hay quienes han convertido eso en un modo vivendi pero si recurrías a la policía y presionadas te desalojan ¿por qué? porque hay gente que no está clara yo aquí me meto porque aquí es de la alcaldía no si es propiedad privada esa propiedad para impuestos no es de la alcaldía yo mire cómo se formó aquí yo creo que el banco nicaragüense o los sucesores tienen que ver frente a donde el chile todas esas casas que hay de ser un parque que se va a hacer nadie de esa gente tiene escritura ni ningún ni no se han interesado en ir a decirle a esa gente si quiere adquirir y ser dueño donde vive tiene que pagar claro bueno compran y venden compran y venden sobre el oriental hoy estaba hablando con un conocedor del oriental hay historias que que erizan la piel oíste sobre lo que podría estar ocurriendo ahí de eso podríamos comentarlo mañana pasado pero puede dar un briefing bueno si podría hablar sobre quien es el que está detrás de los incendios quien es el que quiere quedarse con las propiedades con los pedacitos de propiedades quien es esa nueva mafia que se está apoderando del oriental y que quiere convertirla en una mina de oro de todo eso se está hablando del oriental pero quiero hacer algunas llamadas para confirmar algunas de las cosas que me dijeron piénsalan que este tema no hay que agotarlo en una sola edición verdad realmente aquí hay mucho que seguir insistiendo la tarea educativa es una tarea segura pero un poco lenta vos invertís en un muchacho 15 años de educación al final deberías esperar resultados pero cuando alguien que ya fue a la universidad sacó un título fue a una escuela sacó un título y de pronto se convierte en lo más perverso y lo más vil con una mujer porque a veces se ha pensado que son los pobres los que los más criminales los más asesinos los capaces de hacer cualquier cosa ¿no? por su cultura por su falta de educación pero realmente en los últimos tiempos se ha demostrado que esto es algo que cometen profesionales o no profesionales o gente educada o no educada pero la ley es para todo la ley no distingue de educación y es más entre más educada una persona más responsabilidad tiene por eso un juez a la hora de la hora te mide claro mide que un crimen es un crimen y se paga conforme las leyes lo establecen pero aquellos que tienen más educación tienen más responsabilidad de responder frente a situaciones o hechos violentos por ejemplo así es antes que venga a vernos a ver bueno antes que venga a vernos le habíamos dicho a uno de los que íbamos a hablar un poco del tema del incendio forestal en la costa caribe efectivamente Alan incontrolable hoy estuve viendo una foto de un sitio del sitio en internet que ha estado que realmente hay que rendirle un charro a esta persona que maneja ese sitio en facebook o puso unas fotografías entre ayer y hoy donde se mira un río en el que la visión es como de 100 metros porque está lleno de humo estamos hablando de que el incendio en el caribe incontrolable Jaime Incer dice que un incendio de ese tipo no es como en el pacífico pues que le pega fuego a un monte y ahí ve el monte y lo ves como va arrasando y va hacia adelante hacia donde le empuja el viento pero en la costa caribe es el viento el que te lleva las llamas y pegan en donde hay más resina por ejemplo donde hay árboles con más aceite que otros como ocurre con los pinares cuando agarran fuego es imposible detenerlo y en este caso en este momento ya es bastante difícil hay mucha gente ya metida 600, 700 personas fácilmente buscando como combatir un fuego pero como lo vas a hacer si ni siquiera solo las sociedades con recursos pueden hacer eso agarrar un avión llenarlo de agua y pasar encima de los lugares en donde está y dejarle caer cualquier cantidad de toneladas de agua bomberos ticos ofrecieron apoyo ya vinieron o están viniendo 40 bomberos ticos pero repito no es un incendio que vos podás controlar así nomás porque se ve en la fotografía y en los videos que son como puntos agarró fuego aquí una planta quemó a la otra el viento se llevó un tuco encendido y fue a encender otro punto y así es difícil de combatirlo porque no sabes a donde va a saltar esa llama solo las lluvias podrían solo exactamente y han caído aguas ojalá una buena caiga en este momento una buena lluvia que eso es lo que podría calmar esta situación bueno hasta mañana que eso es lo que podría ojalá una buena ojalá una buena ojalá una buena La calle, el único semanario con circulación a nivel nacional Con deportes, sucesos, parándula, pasatiempos, horóscopos La modelo de la semana para coleccionar Todo lo que acontece en el país y en tu barrio Pedida por Cinco Pesitos La calle La calle Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua Radio El Pensamiento 880 kilohertz y para el mundo RadioElPensamiento.com RadioElPensamiento.com Radio El Pensamiento La emisora más libre para opinar e informar Radio El Pensamiento